La voz que ha conquistado el universo llega a Bogotá. René García, la legendaria voz de Vegeta, se une al Festival Iberoamericano de la Voz, Viva Voz 2024. ¡Vamos a ver insectos! ¡Levanten la mano los seguidores de Vegeta! Del 1 al 10 de septiembre, únete a nosotros en Bogotá y aprende de uno de los más grandes del doblaje. ¡Contigo, insecto! ¡Yo no puedo rebajarme a hacer eso! Descubre los secretos detrás de la creación de voces icónicas en el taller Doblaje en Acción y Creación de Voces con René García. No te pierdas la oportunidad de conocer a este grande del doblaje y elevar tu carrera al siguiente nivel. Adquiere tu entrada ahora y sé parte de la historia. Visita festivalvivavoz.com y asegura tu lugar hoy. ¡Nos vemos en Bogotá!